Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, pues Matilde me acaba de mandar este paquete misterioso y me prometieron que es algo justiciero, así que estoy emocionado, vamos a ver de qué se trata. Ok, sí, esto está muy Justice League. Ok. Que empiece el unboxing. El primer juguete que abriremos es este Flash. Y Flash es libre. Como lo ven, está guapo, está súper articulado, puede tener las posiciones de la película. Me gusta el tamaño. Y está cool porque se para muy fácil, en una repisa está bastante bien. Ahora pasemos con este más pequeño. Este se abre súper fácil. Literal, súper fácil. Es básicamente como este, pero un tamaño como que más práctico para llevarlo a todos lados. Pueden verlo, está cool. Tiene sus armas, que son rayos. Pues es Flash, duh. Tiene una espada de velocidad, how cool. Para que le den sus cuernos a Steppenwolf. Pasemos con el siguiente Flash. Este Flash viene ya como con el poder de la velocidad activado. ¿Pueden ver? Tiene las mismas articulaciones que nuestro otro amigo. Las mismitas, es del mismo tamaño. Solo que este es como que más transparente. Yo creo que es para darle efecto de que va corriendo. Pueden comprarse los dos y si están jugando, cuando Flash esté en el estado normal, usan este. Y cuando está corriendo súper rápido, usan este. ¿No creen? Incluso le puedes poner estos rayos azules en todo el cuerpo para que se vea aún más veloz. Y ahora sigue esta arma poderosísima de Flash. Ok. Esto va así. Y para protección te viene aquí con sus gogles. Porque pues no queremos que le saques el ojo a alguien y que te lo saques tú, ¿verdad? Y aparte de que eres súper más Flash, también ya te cuidas tus ojos, ¿no? Pones esto así y ataca. Les recomiendo utilizarlo en exteriores. Ahora pasemos con este Flash que vuela. Al parecer no solo es rápido como Superman, también vuela. Acá atrás te viene como... Así se quita. Ok. Ok. Y luego te viene esto, que tienes que quitarlo. Está cool porque no he necesitado tijeras. ¿Saben? He podido abrir todos los juguetes sin tijeras. Son abre fácil. Gracias, Mattel. Ahí está. Ahí está. Y tenemos a Flash. ¿Le haces así? Ok. ¿What? Yo lo bautizo como Flash en modo Flashpoint. Está listo para alterar las líneas temporales. Amigos, dejé lo mejor para el final porque neta, vean por favor este tesoro. Soy fan y aparte te incluye una de las piezas para armar Steppenwolf. Amo que al comprar figuras puedas armar otra figura. Vean por favor todos los detalles de esta figura. Está increíble. Tiene demasiadas articulaciones. Ok, definitivamente este es mi favorito. Esta es una de seis figuras. Cuando las tengas todas puedes armar Steppenwolf. Yo ahorita solo tengo esta, pero está demasiado cool. Ah, ¿cómo se verá Steppenwolf? ¡Los quiero todos! ¡Sí! Disculpa, ¿tienes la línea de Justice League de Mattel? Oh yeah, así los encontré todos. Ay, ya soy el más intenso y el más fanboy, pero tenía que tenerlos. Armemos Steppenwolf. Vamos con Batman. Se abre aquí. Aquí viene la figura. Me encanta la capa, es de tela, vean. Está demasiado cool. Y me encanta que tenga el traje de la batalla final. Batman, bro. Y lo puedes sentar para que entre al batimóvil. Soy muy fan. Ya tenemos aquí a dos integrantes de la Liga de la Justicia. Y Batman nos incluye el torso de Steppenwolf. Como lo pueden ver, ahí está. Tenemos ya una pierna y el torso. Pasemos rápidamente con Cyborg. ¿Lo quieren ver? Vean. Ahí está, Cyborg. Si de plano ya no quieres que tenga la mano, le quitas la mano y le pones el cañón. Ya van tres integrantes de la Liga. Cyborg te viene con un brazo de Steppenwolf. Y te viene también con su arma super poderosa. Ahora Wonder Woman. Está muy detallada esta figura. Y lo cool es que puede hacer todas las poses que una amazona haría para pelear. Tiene todas las articulaciones necesarias. Y viene con armas. Tenemos aquí su espada. ¿La ven? Y tenemos su lazo. Ahora sí, Diana está listísima para acabar con Steppenwolf. La Mujer Maravilla viene con el otro brazo de Steppenwolf. Ya tenemos cuatro miembros de la Liga. El siguiente es Aquaman. ¿Cómo ven aquí al Rey de Atlantis? Tiene toda la expresión de Jason Momoa. Soy fan. Y obviamente Aquaman no podría venir sin su tridente. Aquí está. No te metas con Atlantis, baby. La Liga está casi completa. Y Aquaman te viene con la otra pierna de Steppenwolf. Ahora ya, por favor, que reviva Superman. ¡Superman! Me encanta neta este detalle de las capas que sean de tela. Vean por favor qué padre se mueven. Están increíbles. Y Superman te viene con estas dos piezas. Viene la cabeza de Steppenwolf y viene su faldita. Bueno, no su faldita pues, pero me entienden. Ahora ya armemos a freaking Steppenwolf. Steppenwolf. Neta, está igualito al de la película. Pero pues Steppenwolf no vivirá por mucho. Pues tenemos aquí a la Liga. Lo cool de estas figuras es que sí, o sea, pueden ser de colección. Pero me dan unas ganas increíbles de jugar con ellas. Están cañonas. En verdad, si son fans de la Liga de la Justicia, tienen que tener estos juguetes en su colección. Vayan corriendo por ellos. Los pueden encontrar en cualquier tienda departamental. Muchísimas gracias Mattel. Nos vemos el próximo video. ¡Mattel!